Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta jornada tan especial. Me refiero, obviamente, a la inauguración del certamen. El primer encuentro de la fase de grupos. No sé ustedes, amigos, pero yo no veía la hora de llegar a este día. Todos los equipos que participan de esta copa se prepararon de la mejor manera para lograr el objetivo. Llegar a la final y quedarse con el trofeo. Pero claro, para eso primero tendrán que superar esta fase de grupos, donde tendremos cruces imperdibles a lo largo de cada jornada. Me encanta el panorama. Un impresionante estadio de los mejores en la región. Gracias. 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 Señoras, señores, por allí abajo se acomodan todos. El partido está por comenzar. Panfiel frente a Santos. Es offside, me parece. Sí, señor. Fuera de juego. Siga el fondo, a ver si saca el centro. Llegar. ¡Sí, señoras, señores! ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Upa! ¡Aguanten, corazones, aguanten! Tremendo, quiten el área. Álvarez Galopo Álvarez Álvarez La tira hacia adelante Me parece que la clave Más que clave Hay que jugar por afuera Diego, ¿no? Sí Por eso los extremos Ahora juegan Pegados a la raya Y claro Por adentro Está muy complicada La cosa Es que cuando atacan Por el medio Los defensores Se cierran bien Están compactos Creo que por afuera Van a tener más espacio Para desbordar Es falta, amigos Tiro libre Tiro Le ponen el cuerpo para moverlo. Romero. La saca fuerte allá arriba. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. Cambio de frente directo a un compañero. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Tiro libre, dice el árbitro. ¡Qué polenta tiene este jugador! ¡No se la pueden sacar! Trabal lucha y gana el balón. ¡Ay, qué pena si pasaba! Menos mal que estaba el defensor que le tiró el cuerpo encima. Porque si no, porque si no había situación complicada. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Galopo. Juega una pelota larga hacia adelante. Corta el avance y recupera la pelota. Impecable. Se la saca de encima. El cambio de frente. Viene con pelota dominada y la pica. Ahora saque de banda. Atención, así viene el centro. Adelanta bien el balón. Galopo. Galopo. La tira lejos de su campo. Aleja el peligro por ahora. La juega bien hacia adelante. Amigos del fútbol. Se ha terminado la primera parte. Nos vamos al descanso. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. A continuación, el análisis de los primeros 45 minutos de la mano y de la gambeta de la magia del señor Diego La Torre. Flojo primer tiempo. Flojísimo. El equipo no jugó a nada. No creó situaciones. No pateó al arco. Planteo demasiado mezquino. Nos vamos al descanso. Final de la primera parte con un 0 a 0. A los que recién se suman. El encuentro ya se reanudó. Todo está demasiado igualado. Seguimos 0 por 0. Ahí está. Puede ser el gol. ¡Oh! La va sacando fuerte hacia adelante. A ver si la puede controlar. Sigue atacando con profundidad. Abre muy bien la defensa con este pase. El juez invalida la jugada. Estancias de línea. Posición fuera de juego. Saque de manos. Pocas ocasiones de gol tuvimos hasta ahora. Hay que salir del libreto. Hay que salir del partido que está estancado en la mitad de la cancha. Hay que ir con bravura a buscarlo. Rompa en el 0. La saca fuerte hacia arriba. Siguió atento la jugada. Y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. Lindo pase alto hacia la banda. Y la cortó. Y la cortó. Lindo pase alto hacia la banda. Lindo pase alto hacia la banda. Le pegó. Puede ser. Se la saca de encima. Le pega fuerte hacia adelante. La juega larga. El pase fue malo. Se diluye el ataque. La tira larga cerca del área. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final. La posesión es importantísima. No pueden regalar la pelota. Lo toca Clarito. Estiro libre. Vamos a ver. ¡Abre el juego con ese pase largo! Recibe el pase en el área. La agarró genial. ¡Aquí está! ¡Pero por favor, amigo! ¡Así no se puede, hermano! ¡No! ¡Así no! Se esforzó mucho para dominar la pelota. Pudo haber sido un golazo. ¡Coronel! ¡La saca fuerte hacia arriba! ¡Estamos llegando al final! ¡Últimos cinco minutos del partido! ¡Allí avanza con todo! ¡La juega profunda! ¡Es un pase que rompe la defensa! Yo no firmaría el espate todavía. Puede que tengan una ocasión más. ¡Está habilitado! Ganar un tiro libre. ¡Peligrosísimo! Y esto puede ser el último tiro al arco del encuentro. El problema es que la defensa quedó muy mal parada. Hubo una falta de comunicación y de concentración total. Era lo único que podía hacer para evitar el golpe. ¡Le da el arco! ¡Coronel! ¡Coronel! ¡Alej! El árbitro marca el final del partido. Esto termina cero a cero. Emocionante final. Lo pudo haber ganado en esta última. La última bola del partido. Tanto los jugadores como el cuerpo técnico se van bastante preocupados. No jugaron bien. Lograron el empate en su debut en la fase de grupos. Y, Dieguito, ¿qué me contás del partido? No pudieron ganar.